Con un año de retraso, finalmente se llevó a cabo la inauguración del Centro de Justicia para la Mujer, en donde serán atendidas de manera profesional e integral un promedio de mil mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Así lo dio a conocer la directora del Instituto de la Mujer Duranguense, Fátima González Guizar. El objetivo principal es fomentar la denuncia y la cero impunidad, realmente poder dejar la revictimización de las mujeres que pasaban de dependencia en dependencia para poder ser atendidas y realmente dar respuesta a lo que es la atención y la erradicación y la sanción de la violencia contra las mujeres, conjuntando todos los servicios de las secretarías y direcciones que prevenimos, atendemos el problema, todo lo que es ministerios públicos a través de fiscalía, lo que es el Tribunal de Justicia con sus jueces y poder dar una atención integral a las mujeres de nuestro Estado. Yo creo que poco más de mil mujeres mensuales tendremos la capacidad para poder hacerlos. Estamos conjuntados, esto es Comisito de la Mujer, tendremos tres profesionistas aquí trabajando de manera integral y sobre todo profesionistas que se han capacitado a lo largo de estos años para que conocen los tratados internacionales, el tema de la atención, de las terapias para poder dar una atención integral en conjunto con las demás dependencias como es salud, como es DIC municipal, como es la Fiscalía, Seguridad Pública, Secretaría del Trabajo. Realmente romper el ciclo de la violencia con el empoderamiento económico, pero sobre todo garantizando el acceso a la justicia y la no impunidad. Para Análisis Político, Erika Uribe.